Hola mis queridos sneaks, bienvenidos de nuevo por primera vez a su canal, es anime kp. En el día de hoy como ya pudieron leer en el título les presentaré curiosidades del drama, In Warpair, también conocido en español como amor verdadero. Nos cuenta la historia de Ke Wei Xiang, el presidente de un resort, el cual siempre esperaba el regreso de su único amor, Lo Jung, que un día por casualidad conoce a Son Ji Hie, una joven asistente de un bufete de abogados, la cual no cree en el amor después de que su novio la engañó. Es así con Wei Xiang, al conocerla en una situación muy embarazosa, él piensa que es una mujer sin principios. Empezando así una historia de varios malos entendidos y enriedos, donde para mala suerte ellos dos no se llevan bien, pero tendrán que hacer un esfuerzo para calmarse, pues sus abuelos los comprometieron en matrimonio. Al principio se sienten reales pero la pareja acepta, al enterarse que el agüero de Wei Xiang va a morir, y sus sueños es verlos casados. Pero esto será el inicio de más conflictos, debido a que cuando llegan a entenderse aparecerá sus primeros amores, provocando entre ellos la desconfianza. ¿Será que un amor que nace del matrimonio, florecerá más fuerte que sus primeros amores? A continuación te presento sus curiosidades. 1. Tiene un total de 84 episodios. 2. Fue la primera serie de televisión china producida y emitida por la cadena SCTV. 3. Su primera emisión fue del 13 de diciembre del 2011 al 9 de abril 2012. 4. En el capítulo 27, los protagonistas se encaminan para ver al presidente en unas montañas, y en la casa la cual llegaría el año que se utilizó en... Adam's Concierto, como un lugar de Hu Chen, drama en el cual participó Chris Wu. 5. Fue dirigida por el director, ganadora del premio Golden Bell, Feng Kai. 6. La filmación comenzó el 18 de noviembre del 2011, y fue producido por el equipo de producción de... Fate to Love You. 7. Se tramitó internacionalmente en Taiwán, Singapore, Hong Kong, Malaysia y Taiwán. 8. Este drama no lanzó una banda sonora oficial, sin embargo, las canciones que se utilizaron en la serie. En particular, la serie contó con 6 canciones de diferentes artistas, lanzadas en sus respectivos álbumes. El tema de apertura utilizado es Conductor, de Richie Heng, mientras que el tema de cierre utilizado es Mayday, titulado No quiero dejarte solo. 9. Este drama recibió muchas críticas positivas de la audiencia y obtuvo calificaciones exitosas, superando el promedio de calificación del 5% en episodios, justo después de que terminar de transmitirse, el equipo de producción comenzó a desarrollar el próximo drama Idol Romance de Xilin, donde se decidió dividir a Chen Yawang para producir los nuevos dramas diferentes, los cuales conseguirían el mismo éxito. Annie Jane se unió a Jorge Hu para filmar Love Now, mientras que Chris Wan se unió a An Su para filmar Love Me or Lead Me. Ambos dramas fueron desarrollados por los mismos escritores de este drama, filmados al mismo tiempo. El personal que trabajó en la serie también se dividió en dos equipos para trabajar en ambos nuevos proyectos, ya que fueron producidos y filmados al mismo tiempo, logrando un éxito en estas dos producciones. 10. Se prevé que tiene una inversión de $400 millones para la realización de esta gran producción. 11. La audiencia shippió a la pareja principal, Chris Wan y Annie Chen, debido a su gran química en sus escenas y cómo se llevaban bien tras cámaras. 12. Fue dominada en dos categorías, en los premios Campana Dorada, en la categoría Mejor Programa de Marketing y Mejor Actriz de Reparte en una serie de televisión. De Jennifer Hunt del 2012. 13. A los actores se les preguntó acerca de qué pensaban del matrimonio arreglado. Annie dijo, creo que el matrimonio arreglado no es malo, pero la experiencia en citas es mejor y la unión no es necesaria. ¿Quién Kuda dijo? El matrimonio arreglado es moda muy antigua, pero es estandarizada como la inversión. Viéndola crecer poco a poco, Chris Wan continuó y no se puede vender. 14. Los lugares de grabación se desarrollan en la ciudad de Taipei, Nueva Ciudad de Taipei, Condado de Yilang, Ciudad de Taoya, Puebla de Lefu, Ciudad de Sinshu y Ciudad de Tainchun. No te olvides de dar like al video, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para más notificaciones y visitar nuestras redes sociales. Adicional, echa un vistazo a nuestro video anterior.